No hay cicatrización porque no hubo heridas, no hay necesidad, ahí se quedó en el dispensario médico el merteolarte, las vendas y los curitas no se usaron, no hubo necesidad y se los digo sinceramente, ustedes podrán hablar con cada uno de los actores, todos quedan con cierto grado de satisfacción, todos aspiraban a esta hondosa representación, pero finalmente tendría que ser uno de los diez y eso lo sabíamos todos y todos expresamos nuestro apoyo y nuestra incondicionalidad a priori y hasta lo firmamos, todos somos hombres y mujeres de palabra y estamos honrando la palabra a todos.